Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Vesfalco, Banco Unión. Tal como se anunció, se hacen más cambios en la entidad bancaria. Tres ejecutivos fueron removidos de sus cargos. Funcionarios detenidos. La Fiscalía imputó por tres delitos a los dos trabajadores aprendidos en la víspera. Son acusados por delitos financieros. Investigación en pugna. Vuelve la atención entre la Fiscalía y la Policía. Hay malestar entre ambas instituciones que investigan el desfalco al Banco Unión. Código penal. El acoso callejero será sancionado con trabajo forzoso. Sepa usted lo que debe evitar hacer en el diario vivir. Portero detenido. Está acusado de intento de abuso sexual. Trabajaba en un colegio de Chinchaya. Delincuencia en el alto. La policía atrapó a varios integrantes de una banda de ladrones de celulares. Operaban en el centro de esa urbe. Inseguridad en la zona sur. Al menos seis personas denunciaron que malabaristas y gitanas que están en ese sector les robaron sus pertenencias. Ellos fueron detenidos. Casas del terror. Halloween se acerca y hasta el momento ninguno de estos negocios cuenta con autorización. Realizan controles. Panorama internacional. Caso inédito. Un niño de ocho años fue vejado por el conductor de un bus escolar en Ecuador. Fue contagiado de VIH. Su familia pide justicia. En deportes. Partidos de la liga. Bolívar se prepara para mantenerse en la punta. Espera con todo a petrolero. El tigre evita ceder más terreno.